¡Bienvenidos sean todos y todas a 10 minutos con el Gallo Rojo! Una iniciativa del Partido Comunista de Venezuela para dar a conocer las opiniones, los planteamientos y el análisis del TCB sobre el desarrollo de la lucha de clases en Venezuela y en el mundo. Recientemente Caracas fue sede del Congreso de la Federación Democrática Internacional de Mujeres y es por eso que el día de hoy nos acompaña nuestra camarada Elena Linares, integrante del Bureau Político del Comité Central del TCB y presidenta del Movimiento de Mujeres Clara C. Bienvenida Elena, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Recibamos un saludo cordial, fraterno, solidario y combativo desde el Movimiento de Mujeres Clara C. Gracias por la invitación a este programa. Bueno Elena, como comentábamos, Caracas fue sede del Congreso de la Federación Democrática Internacional de Mujeres y es la segunda vez que Venezuela es sede de esta importante instancia y bueno, es un momento propicio para dar a conocer cuál es la situación en estos momentos de la mujer venezolana. Cuéntanos un poco sobre esto. Bueno, si Venezuela por segunda vez consecutiva ha sido sede del Congreso Mundial de la Federación Democrática Internacional de Mujeres en esta oportunidad fue sus 17 congresos. En base a ello, desde el 2019 nuestra organización, el Movimiento de Mujeres Clara C. ha trabajado sobre el análisis e investigación de la situación actual de las mujeres venezolanas. En este contexto podemos establecer que la situación de la mujer venezolana hoy en día para establecer esos parámetros debemos tener en cuenta lo siguiente. Uno, las consecuencias de una crisis global capitalista que agudiza a extremos las circunstancias que es aprovechada por el capital para, y no solamente el capital sino los gobiernos que están a su servicio para la explotación extrema y despojar a las masas de sus conquistas, a los pueblos de sus conquistas, de sus derechos y por supuesto la mujer es una de las que sufre las peores consecuencias dentro del sistema capitalista. Segundo, el lastre de una cultura patriarcal que nos oprime en cuanto a la desigualdad en el campo laboral, en lo que tiene que ver con el pesado trabajo doméstico y de cuido y en el tema de la maternidad, que es única y exclusivamente en Venezuela competencia de la mujer y no del grupo familiar y no de la pareja. En tercer lugar, el impacto de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el imperialismo estadounidense y europeo que en medio de la pandemia agudiza la crisis del sistema y por supuesto su impacto es mucho más negativo en las mujeres, sobrecarga la situación que hoy en día vivimos las mujeres. Y en cuarto lugar tiene que ver la orientación liberal burgués y las medidas que está implementando el gobierno venezolano para administrar la crisis del sistema porque estamos en un país capitalista y estas medidas exacerban, por supuesto, la crisis en el pueblo venezolano, que quien paga eso es el pueblo venezolano y por supuesto las mujeres venezolanas que tienen la responsabilidad además del cuido de la familia. La conmoción que ocasiona esta crisis en la vida de las mujeres en nuestro país, nosotros identificamos que se ha exacerbado la dependencia de las mujeres a los trabajos domésticos, al cuidado de la familia y como operadoras del servicio, además, las emergencias que se presentan en los lugares o centros de trabajo, en las comunidades y en el propio núcleo familiar. Los recursos económicos y sociales han mermado significativamente y esto por supuesto impacta a todo el grupo familiar y vemos hoy en día cómo se han incrementado los índices de deserción escolar de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Y por supuesto esto también trae consecuencias dentro de lo que son los derechos de las mujeres a poder vivir una mejor vida digna. La recarga del trabajo reproductivo y doméstico que hoy en día se agudiza ante la merma sin precedente en los ingresos económicos, la crisis continuada ha pasado a ser un elemento coyuntural, de un elemento coyuntural a un elemento constante en la vida de las mujeres con implicaciones que derivan, sobre todo en la lucha de las mujeres venezolanas, en medio de sus carencias materiales, la sumatoria del trabajo reproductivo no remunerado, el trabajo remunerado, el trabajo informal para poder sumar mayores ingresos o recursos para la familia, el trabajo comunitario que en la mayoría de los casos las mujeres que viven en zonas populares, en barrios, realizan y por supuesto todo esto trae como consecuencia que en nuestro país se cuadruplica el trabajo de la mujer. Es un escenario bastante complejo, con un nivel agudísimo que expresa la crisis y sus características en nuestro país, en nuestro país particularmente. ¿Qué propuestas a propósito de este panorama, de esta caracterización presentó el movimiento de mujeres claras X en este Congreso de la Federica? Sí, eso es una parte que tiene que ver con el tema de los recursos y lo laboral, pero además existen otras condiciones, el tema de la violencia de género y la violencia intrafamiliar que se ha agudizado en los últimos tiempos con unos niveles altísimos dentro de las estadísticas. El Estado venezolano no tiene estadísticas, no publica estadísticas de ninguno, de absolutamente nada y por tanto no existe cómo saber cuáles son esos niveles, sino que existen investigaciones de las organizaciones, el tema de la salud sexual y reproductiva, el tema propio de la salud de la mujer, que todo lo que tiene que ver con la atención de las mujeres se ha dejado a un lado, el tema de la trata, el tema de la trata de niñas, niños, adolescentes, mujeres, el tema de la migración, es un conjunto de situaciones que vivimos las mujeres venezolanas que no las podemos dejar a un lado y que todo tiene como causa lo que anteriormente mencioné. Nosotros llevamos un conjunto de propuestas y protestas, por supuesto, porque al tú estar en contra de todo lo que está ocurriendo, además de ser propuestas, van dirigidas a la protesta del sistema que te oprime, a la protesta en contra del Estado venezolano, del gobierno venezolano y de sus propias instituciones, entre las cuales puedo mencionar que la Federación Democrática Internacional de Mujeres, nosotros le llevamos en este congreso el tema de poder articular con las demás organizaciones internacionales que surgieron en la época después de la Segunda Guerra Mundial, como la FMJD, el Consejo Mundial de la Paz y la Federación Sindical Mundial, conjuntamente con la FEDIN, articular acciones de solidaridad que tengan un mayor impacto y no cada una por su lado. Trata de articular eso. Y lo otro, que tiene que ver con los derechos de las mujeres trabajadoras, la violación de los derechos humanos, que engloba todo lo que yo dije, el tema de violencia, de trata, etc. Eso es fundamental, que la FEDIN también levante esas banderas. Además de la lucha por la paz, la lucha contra el imperialismo, la lucha contra los modelos de desarrollo capitalista, la lucha contra el fascismo, que son banderas de la FEDIN que nació con esos principios, que surgió con esos principios. ¿Y cuáles son, un poco ya que estamos acercando al final de este breve programa, ¿cuáles identificas tú que son esas principales conclusiones de este Congreso de la Federación Democrática Internacional de Mujeres? Mira, una de las principales conclusiones tiene que ver con continuar levantando los principios fundacionales de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, que tiene que ver con la lucha contra el imperialismo, el fascismo, la lucha contra el sistema capitalista, tomar las raíces con que se fundó la Federación Democrática Internacional de Mujeres, que tiene que ver con el tema del feminismo clasista, y no el feminismo burgués, que ha predominado durante los últimos años, en las últimas épocas a nivel mundial, y todo lo que tiene que ver con las luchas de las mujeres trabajadoras, las reivindicaciones, y que la FEDIN trate o apoye a las organizaciones de intermediar con los Estados para que se respeten los derechos humanos y los derechos fundamentales laborales de las mujeres trabajadoras. Para nosotros eso fue una de las principales conquistas. Bueno, Elena, muchísimas gracias. Muy condensada toda la información, muy valiosa toda la información que nos ha dado nuestra camarada Elena Dinares, sobre el más reciente Congreso de la Federación Democrática Internacional de Mujeres. Gracias, Elena, gracias a todos y todas por seguirnos. Los invitamos, por favor, si no se han suscrito al canal de YouTube del Partido Comunista de Venezuela Árabe en este momento, en la campanita, allí va a tener acceso a un conjunto de informaciones sumamente valiosas para la lucha del movimiento popular y revolucionario. Hasta la próxima. ¡Gracias!